No tengo cuidado, no tengo temor, ya no tienes que ir a ti. Confío tan solo en mi buen salvador, espantilante de mí. Vivo por fe en mi salvador. No quiero ver, es bien mi Señor. No quiero ver, yo vivo por fe en mi salvador. No quiero ver, yo vivo por fe en mi salvador. No temeré, es bien mi Señor. No quiero ver, yo vivo por fe en mi salvador. No quiero ver, yo vivo por fe en mi salvador. En mi salvador, no temeré. Es bien mi Señor. No quiero ver, yo vivo por fe en mi salvador. No quiero ver, yo vivo por fe en mi salvador. Un día vendrá otra vez el Señor al cielo en el noviembre. Ahí cesará el apague en mi salvador y Dios nos dominará. Vivo por él, en mi Salvador, no temeré, es de mi Señor. Vivo por él, en mi Salvador, no temeré, es de mi Salvador, no temeré, es de mi Señor. Vivo por él, en mi Salvador, no temeré, es de mi Señor. Es de mi Señor, en mi Salvador, no temeré. Vivo por él, en mi Salvador, no temeré. Vivo por él, en mi Salvador, no temeré. Vivo por él, en mi Salvador. Vivo por él, en mi Salvador. Vivo por él, en mi Salvador. Vivo por él, en mi Salvador.